¿Cuál es la idea? A través de mucho tiempo de conversar con Fabián, inaugurarla para poder concretar la misión de cada agricultor y darle una mano en una palabra para ver de qué manera se le puede ayudar. ¿Cuándo surge esto y cuánto tiempo llevó en la creación ya formal? Está bien, alrededor de un mes y medio más o menos, pero legalmente, todo totalmente legal. Acá te lo puedo explicar perfectamente Fabián. Así que eso ningún problema hubo. ¿Esto surge ante una necesidad de los productores y comerciantes de la zona? Seguro, seguro, porque no tienen realmente la atención que corresponde. Bueno, a través de nosotros vamos a tratar de lograr todo lo que se pueda humanamente. Bueno, ¿qué nos podés comentar acerca de esto, Fabián? Bueno, más que nada la idea nació en realidad hace mucho tiempo. Siempre se habla de integración y necesitábamos crear el ámbito donde tanto el comercio como los productores se puedan identificar también o puedan hacer llegar su reclamo y para que de cierta manera los podamos trasladar a las autoridades competentes. Bien. ¿Cuál ha sido la recepción por parte de los productores y comerciantes de la zona? Muy bien. La verdad que mucha gente incluso todavía se está enterando, pero hemos participado ya en varias reuniones con la Asociación de Viñateros de Mendoza, con la gente del INTA, con la gente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Martín, todas las reuniones ya en el distrito. O sea que si bien hemos estado en la parte formal, también hemos estado generando actividades que nos van permitiendo también conocer el grupo, potenciar la Cámara de Comercio. Bueno, ¿y cómo está conformado justamente el directorio? La comisión directiva tiene 7 miembros, presidentes, secretarios, tesoreros, y los vocales y los revisores de cuentas. O sea, todos productores, comerciantes y son todos de la zona. Aquellos que están interesados en tomar contacto con ustedes, teniendo en cuenta que son nuevos, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Tienen algún espacio físico, reuniones diarias? Estamos por el momento en la calle, en el carril Zapata. Estamos a unos 500 metros de lo que es el carril Montecasero. Bien. Obviamente se aceptan propuestas y la idea es trabajar en conjunto, ¿no? Todos se pueden arrimar. La idea es no solo productores, comerciantes. Tenemos la idea de ver si podemos llegar a hacer un plan estratégico de Montecasero para unos 10 años, con objetivos claros, con metas que se puedan cumplir a corto plazo, a largo plazo, y sobre todo estamos haciendo un esfuerzo para ver si podemos integrar a los jóvenes del distrito. Bien. Obviamente es muy importante el trabajo en conjunto, ¿no? Con diferentes instituciones, diferentes organizaciones, y todos aquellos que puedan aportar para salir adelante, sobre todo en esta época de crisis. Es verdad. Es verdad. Nos está pegando fuerte. Estamos teniendo recepciones realmente que son alentadoras de todos los ámbitos, tanto municipal como el INTA. Así que, bueno, esperamos que podamos tener algún éxito pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!